El cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Ábrego, en un arduo trabajo en equipo con la defensa civil y la comunidad, logró controlar un incendio forestal que estaba consumiendo gran parte de la capa vegetal en la vereda Gaira. Donde salimos a la una de la tarde de acá de Ábrego y llegando a las tres, tres piquitos a Gaira, donde dejamos el vehículo a donde estaba el incendio, hora y media subiendo, con equipos y herramientas para controlar la situación. Estando ya en el sitio de la emergencia donde está el incendio, pues hacemos todos los esfuerzos con la ayuda de los campesinos de la defensa civil y con el personal que lleva a mando, pues se controla la situación. Siendo las diez y media de la noche, más o menos, se da por terminada la emergencia, ya controlando un incendio un cien por ciento liquidado. Gracias a estos esfuerzos que hacemos nosotros los organismos de socorro para salvaguardar la vida, bienes y medio ambiente, esperamos que los mandatarios de turno, pues, enfoquen, pongan los ojos más. En estos organismos de socorro que somos los primeros respondientes de una emergencia. Esperan poder contar con el apoyo del gobierno municipal y departamental para seguir prestando un buen servicio a la comunidad.